Las exportaciones tradicionales en el primer semestre del 2020 creció en un 2.8%, sin embargo, las exportaciones en zonas francas este año se encuentran en saldos negativos, dijo el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Yacovit. Las exportaciones en Nicaragua se dividen en dos regímenes, el régimen tradicional que se conoce o el régimen definitivo y el régimen de zona franca. Y tenemos comportamientos mixtos. En el régimen definitivo, que no incluye zona franca, las exportaciones crecieron un 10.8% en términos monetarios y crecieron un 2.8% en términos de volumen. Pero también nosotros lo que estamos viendo es que tuvimos un incremento comparativo en el primer semestre del año 2020 versus el primer semestre del año 2019 de 7.8% en el precio promedio de los productos exportados. Ahora, como no tenemos datos aún de zona franca, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio en donde agarramos las exportaciones del régimen definitivo, se las restamos a las importaciones de los Estados Unidos para los primeros cinco meses de enero a mayo, y la diferencia es lo que se exportó en zona franca. Y vimos que la diferencia entre las cifras que tienen los Estados Unidos y la nuestra nos da un 23% negativo. Es decir, que la afectación principalmente ha sido en el sector de zona franca. En el país se debe tomar medidas de salvataje económico, dijo Yacovit. Por ejemplo, el gobierno de Costa Rica acaba de suspender el IVA por un año a todos los hoteles y restaurantes, al sector turismo y al sector construcción. ¿Qué pasa? De esa forma ellos buscan cómo reactivar la economía. Entonces, cuando ves que, por ejemplo, tanto El Salvador como Panamá hacen mecanismos de apoyo a la población en términos monetarios, ellos buscan cómo reactivar la economía. Esas son medidas de salvataje económico. Sin embargo, aquí en Nicaragua lo que hemos visto nosotros, debido a la crisis que inicia en el 2018, es que las medidas han sido todo lo contrario. En vez de tener medidas para buscar cómo reactivar la economía, el gobierno ha tomado medidas que han afectado la confianza del inversionista y del empresario. Para Noticias 12, Castalia Zapata.